Estamos con Génesis Evangelista y la refuerzo cubana, Francis Ochoa en la victoria del Mauricio Báez hoy frente a la Olímpica de la Vega. Francis, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes, háblanos de este partido bien, bien interesante hasta el último minuto. Sí, este partido ha sido muy interesante ya que los dos equipos han querido la victoria y bueno, en el equipo de baloncesto siempre hay un ganador, el que menos errores cometa es el que se lleva la victoria y muy bien, muy buen juego. A pesar de dificultades que hemos tenido, lo hemos sabido aprovechar. Estaba cansada, por eso fue que bajé la guardia, pero es que a mí, por ejemplo, no me gusta perder. Yo siempre estoy muy intensa y cuando yo quiero ganar y quiero sacar la gala por mi equipo, tengo que hacerlo. Estuvimos ahí, disputando el último balón, cosa de que el conjunto de la Olímpica no pudiera ser ofensiva, háblanos de ese momento. Estaba muy pendiente a eso porque yo sabía que ya iba a un palaro a buscar un Fabi Valle o algo y mi intención era robarle el balón. Sí, me siento muy bien en las muchachas y los entrenadores colectivos en general, son muy buenos, muy calurosos, me siento como en casa y nada, espero que se repita la visita. Tú como toda una veterana, todo conocimiento de este deporte, ¿qué cosas debe de mejorar el equipo para seguir hacia los play-offs? A ver, tienen alguna deficiencia, pero yo creo que a pasar del tiempo ellos pueden mejorar lo que tienen. ¿Qué se puede esperar ahora, de ahora en adelante del Mauricio Valls? Que venimos con más porque no nos vamos a quedar ahí, queremos ganar porque no venimos a relajar, eso. Estuvimos conversando con Génesis Evangelista y Francis Ochoa para Pío Deportes.